La verdad que has hecho un gran trabajo, te metieron en el carro, sin embargo tú seguiste investigando y estamos donde estamos. La justicia está cogiendo lo que se ha denunciado. Explícanos, por favor, Daniel, en qué consiste la denuncia para si hubiera un marciano que llegara al planeta Tierra y preguntara qué ha pasado con ese señor, qué cosa es lo que en esencia ocurrió. El caso Comunicore adquiere el nombre de la... Antes que nada, buenas noches, Augusto. El caso Comunicore adquiere el nombre de la empresa Comunicore, ¿no? Este nombre es medio extraño. Y consiste en que aproximadamente en diciembre del año 2005, esta empresa se hace acreedora mediante la firma de un extraño contrato de una deuda millonaria que mantenía en principio la Municipalidad de Lima con la empresa Relima. Es una empresa brasileña, transnacional, que se encarga de la limpieza pública de Lima. Le debía, por impuestos generales a la venta, 35.900.000 soles. Entonces, cuando ya era eminente que la Municipalidad de Lima le pagaba el íntegro de la deuda a Relima, de pronto aparece Comunicore y compra esa deuda. La compra por un monto mínimo en 14.600.000 soles. O sea, lo que valía 35 lo compra en 14. Claro, cuando los trámites ya estaban avanzados, incluso, y repito, cuando el pago a Relima ya era eminente, cuando ya prácticamente las facturas habían sido recibidas, cuando ya el cobro era, digamos, después de muchas idas y venidas, era un hecho, era por fin Relima recuperaba ese IGB impago. ¿Y entonces? Y entonces resulta que entre el fin de 2005 y año nuevo, desde 2006, el señor Castañeda se va de licencia porque el Consejo Municipal le otorga licencia y se queda, digamos, en manejo de la Municipalidad de Lima, justamente del gerente financiero, que se queda bajo el cargo temporal de gerente municipal. El gerente financiero, un señor que se llama Juan Bles, que había sido el que había negociado todo este asunto. Es alguien de confianza y Castañeda porque venía de trabajar con él en el Seguro Social. De mucha confianza, muchos años, décadas, etc. Cargos importantes, cargos claves en las distintas direcciones y presidencias que había tenido el señor Castañeda. Y ahí se genera una ganancia relevante que luego la justicia... ¿Qué cosa ocurrió? Claro, se genera una ganancia relevante obtenida gracias a estas gestiones de fin de año, pero incluso entre feriados, ¿no es cierto?, de Navidad y Año Nuevo, y otros días adicionales que el presidente Toledo había decretado en ese entonces como feriados para el sector público. Entonces ocurrió que Comunicora recibe los 35.900.000 soles y, digamos, a las pocas semanas en realidad la empresa desaparece del mapa, ¿no? Que es una empresa más formada para esto. Y los que cobran la plata son gente muy pobre que cuando cobraba salía con el dinero y al toque en la puerta se lo entregaba, ¿no? Esa fue una de las cosas que a nosotros... ¿La más escandalosa? Sí, sí, una de las más escandalosas en realidad. A nosotros nos llamó mucho la atención por qué utilizar la modalidad del testaferro, ¿no es cierto?, el hormigueo para ir retirando dinero en bolsas, etc. Y fuera lejos de hacer, de capitalizar o de potenciar una empresa, llevársela con destino oscuro. ¿Y cuál fue la primera reacción del alcalde Castañeda cuando se denunció este hecho? ¿Qué ocurrió cuando trabajabas en Perú 21? En Perú 21, claro. En ese momento la primera reacción fue salir a través de funcionarios o de voceros o de abogados importantes como el señor Avendaño, el señor Quiroga, Aníbal Quiroga, etc., a salir a sostener que había sido un pago beneficioso para la municipalidad, que había a negar cualquier daño, cualquier aprovechamiento. Y eso lo repitieron, digamos, hasta la presentación del señor Castañeda en la comisión de fiscalización, porque fue citado en marzo del año 2010, ¿no es cierto?, cuando en Perú 21 seguíamos publicando, publicando más cosas. Entonces, digamos, posterior a ello ya vinieron las denuncias, un señor, el dueño de Comunicore, el principal favorecido con todo esto, hasta donde se sabe, el señor Miguel Garro me denunció a mí, y el señor Castañeda denunció a... ¿Tu juicio ya acabó o sigue? No, 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 ese juicio fue archivado. Fue archivado, ya está, sin problemas. Sí, 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 sin ningún problema. Y el juicio, digamos, como que se hubieran distribuido los roles, ¿no?, porque el señor Luis Castañeda denunció a Fritz Duval, director de Perú 21. Entonces, que ese juicio todavía sigue abierto. La sala está por resolver. Entonces, digamos, pero hubo una presión sostenida. Sin duda. Sí, sí. Si tú fueras juez, ¿tendrías alguna duda con todo lo que has investigado sobre la inocencia o la culpabilidad del señor Castañeda? Pues Castañeda ha dicho, bueno, yo soy el juicio, pero no sabía nada. Bueno, la fiscalía, la primera fiscalía anticorrupción, que es una fiscalía muy competente, dirigida, comandada por la doctora Fanny Quispe, ha sostenido que el señor Castañeda no solo debía tener conocimiento de los hechos, sino dominio de los hechos, decisión sobre los hechos. Tiene un monto muy gordo como para que pasara su lapa, ¿no? Sí, claro, claro. Y coincidentemente, en los días en que se finiquitó esta decisión, repito, a cargo del municipio estaba, como el alcalde, estaba fuera de Lima, le habían dado justamente licencia para ausentarse, el que quedó a cargo de ese barco fue el señor Juan Blés, el gerente financiero, el que maquinó todo esto. Bueno, Daniel, no me quedas más que felicitarte, la verdad que has hecho un gran trabajo y creo que esto todavía sigue, ¿no? Vas a seguir trabajando en tribuna abierta en el tema, tratando de encontrar más cosas o ya casi periodísticamente no hay nada que demostrar? No, 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 hay cosas, hay cosas, algunas cosas, tengo que admitirlo, se han ido retrasando porque en principio las fuentes no pensaron que esto iba a ser lo que es ahora, ¿no es cierto? Y tengo, digamos, hay fuentes que han abandonado un poco el tema, pero yo tengo pistas todavía que estoy siguiendo. Estupendo, vamos a seguirte con mucho entusiasmo y no me canso de felicitarte, te conozco de muchos años y en hora buena, un gran trabajo periodístico el que han estado haciendo porque está contribuyendo a que se haga justicia y que se combata la corrupción en el país. Te agradezco a ti, Augusto, un privilegio estar acá. Un gustazo, vamos a ir a una breve pausa y les cuento que ya venimos, ¿saben con quién? Con el señor Gregorio Santos, que hoy vino desde Cajamarca a Lima y ha estado todo el día en el Congreso y va a ser un alto, una reunión importante que tiene para...